Si tú eres de las personas que dejan cargando su celular durante toda la noche y lo desconectan hasta el otro día o bien durante el día lo dejan cargando muchas horas, cuidado, eso puede reducir la vida útil tanto de tu batería como de tu teléfono celular. En este video te voy a mostrar como poder hacer que tu celular te diga en forma hablada que ha llegado a la carga máxima y que es momento de desconectarlo, de esa manera será un recordatorio para ti y no lo dejes cargando durante tantas horas, así la batería le darás más vida. Aquí te digo como lo vamos a hacer. Este procedimiento es única y exclusivamente para teléfonos con sistema operativo Android y para hacer esto vamos a necesitar de una muy pequeña aplicación que la vamos a descargar de nuestra Play Store. Así que vamos a irnos directamente a la Play Store, entramos y aquí en el buscador le vamos a poner lo que estás leyendo. Battery Sound Notification, ok, entramos y esta es la aplicación que necesitamos. Este ícono color naranja que tiene como un rayo ahí en la batería. Ok, pues aquí esto es lo que vamos a instalar en nuestro Android. Le vamos a dar instalar, esperamos unos segundos para que se cargue y se instale en nuestro teléfono móvil. Ya tenemos aquí esta aplicación, la está analizando y ahí la tenemos ya. Entonces aquí sale un anuncio, le voy a dar aquí abajo donde dice abrir. Tal vez a ti te salga diferente según la marca de tu celular. Bueno, aquí le voy a dar en abrir y como verás ya está la interfase aquí. Es esta que estás viendo en pantalla. Lo que vamos a hacer es irnos a la parte de arriba a donde está el signo de más. Vamos a entrar aquí y aquí le vamos a poner, fíjense bien, batería llena. El siguiente paso es aquí en esta línea que tiene un símbolo de porcentaje. Aquí te da la opción de que tú elijas. Hay personas que no les gusta cargar el teléfono al 100% porque en algunos tutoriales nos indican que la mejor opción para que nuestra batería dure más es cargarla al 80%. Esto ya depende de ti, el porcentaje que tú le quieras dar a tu batería. Yo en este caso le voy a poner el 100%. Yo quiero que mi carga llegue al 100%. Ok, me voy más abajo y aquí tenemos otra opción. Fíjense bien, aquí tenemos un explorador de archivos. Aquí podemos nosotros poner algún sonido o algún timbre o alguna narración. Algo que tú tengas grabado en tu teléfono celular para que te indique que la batería está llena. Como si fuese un despertador. Pero aquí yo lo que te voy a enseñar es a que tú pongas un texto y el teléfono te lo dé en forma hablada. Entonces yo le voy a poner aquí en donde dice texto a voz. Ahí está. Y entonces aquí en la parte de abajo donde dice texto, ahí voy a escribir lo que quiero que me diga el teléfono. Vamos a poner un ejemplo. Yo aquí le voy a poner la batería ha llegado a su carga máxima. Es momento de desconectar el cargador. Ahí tengo yo ya escrito lo que quiero que me diga el teléfono a la hora que llegue al 100%. La batería ha llegado a su carga máxima. Es momento de desconectar el cargador. Tú puedes poner el texto que quieras. Entonces yo le estoy poniendo en este caso este ejemplo. Aquí abajo no le voy a poner nombre ni descripción. En general esto es todo lo que voy a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es guardarlo. ¿Cómo lo vamos a guardar? Aquí en este símbolo que tenemos a la derecha. Fíjense bien aquí arriba a la derecha. Le voy a dar. Y aquí nos va a indicar si está encendido o apagado. Vean ustedes yo le voy a dar aquí. Aquí me dice que está disabled. O sea, está desconectado. Aquí le voy a dar nuevamente. Y ahí ya está en enabled. O sea que ahí ya está listo para que nos indique cuando llegue al 100%. Ya no hay que moverle nada. Nada de lo de abajo. Nada de lo de arriba. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces aquí me voy a salir. Ya me voy a regresar. Ya estoy aquí en mi escritorio del celular. Voy a deslizar la pantalla hacia la parte de abajo con el dedo. Fíjense bien. Y aquí la primera notificación que tengo es la de Battery Sound Notification. que me dice que está corriendo, que está encendido la aplicación para que nos indique cuando llegue al 100%. Entonces ya tenemos listo aquí nuestro celular para que nos indique que ya llega al 100%. En este momento mi teléfono está en el 96%. Voy a subir los volúmenes porque eso sí es importante que tengas activado todo el volumen. Porque si no, pues no lo vas a escuchar. Hay personas que tienen el volumen siempre abajo. Y lógicamente pues nos va a escuchar lo que le diga el teléfono. Ok, entonces aquí voy a pausar el video y voy a esperar unos segundos para que la carga llegue al 100%. Y tú puedas escuchar cómo te lo va a decir el teléfono, el texto que yo escribí, cómo me lo va a decir en forma hablada. Ok, vamos a pausar tantito y regreso en cuanto ya vaya a llegar al 100% porque ya está en el 97%. Bien mis amigos, pues ya está llegando al 99%. Es cuestión de unos segundos. Voy a poner aquí el teléfono para que ustedes escuchen el mensaje una vez que llegue al 100%. Escuchemos. La batería ha llegado a su carga máxima. Es momento de desconectar el cargador. Muy bien, pues ahí tienen mis amigos. Ya escucharon el mensaje con una voz femenina y dijo exactamente lo que yo escribí en el texto. Este es un buen tip, un buen dato para que le podamos dar más vida a nuestra batería del celular y también a nuestro cargador. Basta ya de dejar tantas horas conectado el cargador y de esta manera vamos a darle mejor vida a nuestro celular. Espero que este tutorial haya sido de tu agrado y le saques el mayor provecho. Si es así, regálame un like. Yo soy tu amigo Pablo González y los espero en la próxima. Gracias. Gracias.